Música Venía rengueando la yegua, traía la carga ladeada Iban sorteando los pinos de la sierra de Chihuahua Y yo no sé pa' dónde iría, verdad yo no sé nada Ya debían varios delitos y los tenían insultados Les achacaban el robo de un hospital en Durango También de varios secuestros y el asalto de tres bancos Se oyeron varias descargas, no pude llevar la cuenta Y en la riera del concho cantaba un M60 Cacareaba un R15 y distintas metralletas Había llovido en la sierra, se esperaba una creciente Allí murió Juan el Grande, pero desvendió a su gente Quiso pasar a la yegua y también mató al teniente Los que llevaban la yegua, tenían valor y talento Se esconderon en Camargo, con todo y su cargamento Y los guachos en la sierra, buscaban a Juan Sarmiento El rojo no estaba manco, en el río se echó un clavado Lo llevaban esposado, un sargento y tres soldados Dijo que iba a beber agua y se les volvió pescado Quisiera aclarar el rollo, pero me está prohibido Porque hay muchos allá arriba, que se sienten ofendidos Primero en Cuba del huevo, y luego esconden el nido